Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo. Acá les traemos la información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional y es que Claudia Ortiz, bueno, en esta ocasión, se encabró, ¿no, mis amigos? Sí, 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 no nos estamos ahí pasando con la palabra, no, no, no. En verdad, la acción que ella tomó en este momento ante unas declaraciones por parte de un salvadoreño que la puso entre la espada y la pared, así como también el momento en el cual ella se encontraba, bueno, tratando de evadir una pregunta que le hacía el entrevistador en el lugar en el cual ella se encontraba. Bueno, vamos a ver por acá, mis amigos, de qué se trata, en qué está involucrada en esta ocasión Claudia Ortiz, por qué es que se encachimbó, por qué es que se encabronombe, qué es lo que le pasó. Bueno, aquí tenemos, miren, Claudia Ortiz se molesta cuando le dicen que la gente está feliz con la seguridad que se vive en nuestro país de Salvador y dice que ella antes se iba a meter a cualquier lugar que no es gracias a la seguridad. Es decir, ella dice, no, pues si yo siempre me he ido a, yo siempre he ido a meterme a cualquier lugar, no importa si estábamos en el gobierno del presidente de Neuquele o no, dice, siempre ha sido seguro. ¿Creen ustedes eso? No, hombre, lo que sucede es que ella siempre ha andado quizás ahí con su guardaespalda o alguien que la andaba cuidando, ¿verdad? Pero el pueblo salvadorino radio trabajador no gana para eso. Así que vamos a escuchar por acá qué es lo que ella mencionaba, ¿verdad? Cuando el entrevistador le hace la pregunta, vamos a ver, este, acá él empieza a cucar, ¿verdad? Como se dice en buen salvador, y le dice, hey, no, hombre, pero ¿y qué onda, Claudia? De verdad, tenés que aceptarlo, ¿verdad? Aceptaba que ahora se vive un ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad en El Salvador, o ni eso puedes aceptar, le dice, ¿verdad? La pone entre la espada y la pared a lo que es la diputada Claudia Ortiz, así es que se encachimbó, ¿verdad? Por esa razón. Vamos a ver por acá, vamos a ver entonces de qué se trata, escuchemos las declaraciones por parte de Claudia Ortiz, al momento del cual le hacen esta pregunta. Claudia, pero la gente, no sé, o sea, la gente está contenta, o sea, por el tema de seguridad, ya ni siquiera salen las encuestas como un problema que la gente ve, o sea, tú misma tenés que verlo. Sí, y ahora los problemas son otros, Pencho. Pero sí reconoces. Ahora los problemas son otros. Pero sí reconoces la tranquilidad, puedes ir a lugares donde, antes no yo, bueno, tú vas a campaña. Bueno, siempre he ido a lugares independientemente de su situación de seguridad o no. Bueno, pero va más segura, va más, no te sentís más segura, Claudia. Pencho, la relativa tranquilidad que se está viviendo no se puede. Bueno, escucharon, ¿verdad? Vieron el momento tenso en el cual la diputada Claudia Ortiz, como que no le gustaba, se incomodó con estas preguntas que le estaba haciendo por ahí, el entrevistador, ¿verdad? Y bueno, de ninguna manera le sacaba, sí, estaba más seguro en este momento. No le sacó eso. Así que por eso la continuaba cucando y le decía, no, 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 pero mira, si la gente dice que lo que está pasando en El Salvador ahora es otra cosa, que ahora hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad, no lo puedes negar. Y bueno, bueno, sí, pero es que ahora los problemas son otros, le dice. Así es que de todas maneras se estaba tratando de evadir ahí el responder a que sí efectivamente hay ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad en nuestro país de El Salvador, gracias a Dios en primer lugar, y luego al gran trabajo de las autoridades, así como también del mismo presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Y por supuesto de todos los elementos de la PNC y la Fuerza Armada que se encuentran ejerciendo un gran trabajo y arriesgando sus vidas 24-7 para tener tras las rejas a estos miembros de estructuras delincuenciales. Bueno, ahora vamos a mostrarles también, mis amigos, algo más, porque la diputada Claudia Ortiz no, bueno, no fue lo único lo cual ella mencionaba acá en esa entrevista. También, bueno, habló alguien, como les mencioné anteriormente, habló una persona para poderla topar al Palmo Río del Cerco. Así es, a la diputada que entró por residuo, Claudia Ortiz, ahora ella dice que ya pasaron dos años de régimen de excepción, así que hay que quitarlo. Después les vamos a mostrar cómo es que reacciona ante alguien del pueblo salvareo, un salvareo macho de pelo en pecho, que le dijo su verdad en la cara a lo que es Claudia Ortiz. Bueno, en realidad no fue directamente en su cara, pero sí se lo dijo a través de la línea telefónica, y ustedes van a ver los colores que cambió ahí Claudia Ortiz. Así que, escuchemos cómo ella dice que ya es tiempo de que se acabe lo que es el régimen de excepción, el cual le está dando en este momento esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad al pueblo salvareño, porque estos miembros de estructuras delincuenciales no pueden salir libres, ¿verdad? Porque le da el tiempo suficiente a la Fiscalía General de la República para presentar las pruebas que los topan al palomorro y al cerco. Así es, el compromiso de las autoridades es reunir todas las pruebas para que estos miembros de estructuras delincuenciales no salgan nunca más. Escuchamos entonces a la diputada Claudia Ortiz. Ya pasaron dos años de esta decisión, de implementarla, y que va siendo momento de una transición ordenada hacia una nueva situación jurídica que se pueda afrontar y se pueda luchar frontalmente contra el crimen organizado. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Ella, como siempre, tratando de que le crean, ¿verdad? De que le paren bola ahí a sus declaraciones. Encontrar a alguien que le crea estas mentiras, ¿verdad? Bueno, sabemos que el régimen de excepción va a continuar todo el tiempo que tenga que continuar. Ya lo ha mencionado tanto el presidente Nayib Bukele, como también lo han mencionado los diputados de la banca ASEAN, ¿verdad? Ahora, ya que es el pueblo quien pide que continúe el régimen de excepción para poder continuar capturando y llevando tras las rejas a esos miembros de estructuras delincuenciales. Así es que va a durar lo que tenga que durar, lo que sea necesario. ¿Y cuándo será ese momento en el cual ya no se van a necesitar? Bueno, el momento en el cual ya no haya ni un tan solo miembro de estructuras delincuenciales en las calles de nuestro país de Salvador. Así lo ha dado a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele. El que sin lugar a dudas, mis amigos, en nueve días, el pueblo salvadoreño y nuestros hermanos de la Díaz para el Salvador estarán confirmando que lo quieren cinco años más bajo la conducción de nuestro país de Salvador. Bueno, vamos a continuar y como les dije en un principio, hoy sí vamos a escuchar lo que un salvadoreño le dice a Claudia Ortiz. Vamos a ver por acá. Un salvadoreño le dice a Claudia Ortiz que ella no apoya el régimen de excepción, entonces no debe de ser reelecta como diputada. ¿Cómo creen ustedes que le cayeron esas palabras en ese momento a lo que es la diputada Claudia Ortiz? También, también se encabronó nuevamente. Agarró, como dicen por ahí mis amigos, carreta, pero para continuar, molesta, ¿verdad? Encachimbada. Es decir, no fue el día de Claudia Ortiz, pero tiene que acostumbrarse, el pueblo salvadoreño se puede expresar simplemente con la verdad y ella no es alguien a quien el pueblo salvadoreño espera ver dentro de la asamblea legislativa en esas próximas, bueno, en este próximo periodo, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces lo que le dice alguien a Claudia Ortiz. Suéltala, DJ. A Claudia no le va a gustar, pero lo voy a leer. Dice, una diputada que no ha apoyado el régimen de excepción no debe ser reelecta, no debe ser electa nuevamente y ella ha sido una de ellas. ¿Vieron el momento en el cual estaba tomándose el cafecito? Dijo, no, pues van a leerme algo, tengo que tomarme entonces aquí agua, tiene que, tengo que bajar esto, ¿verdad? Este nudo en la garganta y mire, en ese momento los ojos, que ahí ve, ahí está. Cuando le dice, no debe ser reelecta, abre los ojos ahí con todo. Sintió que le jalaban, como decía mi abuela, ¿verdad? La punta de los pelos y dijo, uy, Galeal, mal, no, ¿cómo va a ser eso? Que yo no voy a quedar una vez más, dijo ahí la diputada Claudia Ortiz. En él, no, yo quiero quedar y quiero ser otra vez diputada, por favor, dice. Así es que, miren una vez más, acá les muestro exactamente. Cuando dice esas palabras, mire, así estaba, pero cuando dice, no debe ser reelegida, rápido pela las pepas, como se dice en buen salvadoreño. Aquí, rápido peló las pepas, ¿ve? Así es que, como que no le gustó mucho, ¿verdad? Que el pueblo salvadoreño le exprese qué es lo que en realidad siente, ¿verdad? Y si no los queremos, pues no los queremos. Y así de fácil, nadie, como decía por ahí mi abuela, ¿verdad? Los zapatos ni a la fuerza adentran, dice. Así es que, estos candidatos a diputados y actuales diputados que piensan que van a volver a la asamblea, no, hombre, se les dice desde ya por parte del pueblo salvadoreño, salud, lulú, y hasta la vista. Hasta la vista, baby. Bueno, ahora les quiero mostrar que Claudio Ortiz, a través de su cuenta, ella también, bueno, decía, ¿verdad? Que si ella ha hecho un excelente trabajo, entonces que la R elijan y que consigan más diputados como ella para la asamblea legislativa. Aquí están sus palabras, dice. Si el trabajo de esta servidora les ha representado algo que desde ya decimos, neles, pasteles, cual zapato, saco leco, salud, lulú, y quieren, dice, multiplicarlo, huela. Si con una Claudio Ortiz ha sido suficiente. Imagínense el pueblo multiplicando el trabajo de ella, yuca, ¿verdad? ¡Qué paloma! Así es que, ella dice, si les ha gustado, entonces multipliquen su trabajo, dice. Les invito a marcar la bandera de, vamos, bueno, de boisería, ¿verdad? El rostro de esta servidora, dice, está en la casilla número uno, y de los candidatos de vamos, de su preferencia. ¿Creen ustedes que habrá alguien del pueblo salvadoreño que le dará una vez más el voto a Claudio Ortiz, tras saber la clase de trabajo que ha hecho, en la cual su único trabajo, prácticamente, ya lo conocemos, ¿verdad? Ha sido decir, no a todas aquellas medidas que van en pro del beneficio de todos y cada uno de nosotros, los salvadoreños. Así es que, ahí, desde ya, le decimos a la diputada Claudio Ortiz, Neles Pasteles, cual zapato, saco leco, salud, lulú, ¡hasta la vista! ¡Hasta la vista, baby! Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Para todos ustedes, esas eran las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, y las escucharon en su momento, ¿verdad? Claro, se refiere a lo de la oposición, a todo eso que andan hablando en contra del presidente, en contra del pueblo, y en contra de los mismos diputados de la banca de ASEAN. Bueno, ahí tienen, mis amigos, entonces, les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones. Déjele también ahí a la diputada Claudia Ortiz, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Le va a dar el voto una vez más? Déjale, dígale, por favor, ahí, déjale el comentario. Bueno, bendiciones, hasta la próxima. Nos vemos en otro segmento informativo, y para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre en nuestro país de Salvador. Hasta la próxima. Bendiciones.